Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. En este vídeo lo que vamos a aprender es cómo ver el chat en Google Meet, una estrategia para ver el chat mientras estamos transmitiendo una clase en vivo. Prácticamente cuando transmitimos a través de Google Meet, o sea, mostramos una clase, capaz estamos transmitiendo un PDF, un Word, por ejemplo un archivo, sería un PDF o cualquier otro tipo de archivos transmitiendo a tus estudiantes. Bueno, ¿cómo vemos el chat? Porque el chat no se va a ver. Aquí vamos a plantear una estrategia, una forma de cómo yo lo hago, para ver el chat y a la vez ir proyectando y dando mi clase. De esta forma voy interactuando con mis estudiantes. Una de las formas, bueno, vamos a aplicaciones, buscamos en nuestro calendario, sería buscar la reunión, si ya la tenemos programada. Entramos y aquí, bueno, aquí está programada. Voy a unirme. Asegúrense que esté bien su cuenta, aquí en la parte superior esté su cuenta. Voy a desactivar el vídeo y el audio para entrar. Perfecto, este es como entrar a la una reunión de Google Meet. Perfecto, estoy entrando. Ahora, voy a unirme ahora. Voy a unirme a la reunión que ya está todo listo. Una de esas formas es, bueno, entrando al calendario primero. U otra forma, si vos ya tendrías el enlace, bueno, en este caso yo lo tengo copiado aquí en enlace, bueno, en mi correo, ¿sí? Ese enlace, presionás y lo mismo te lleva a la sesión, ¿sí? A la presala de esa videoconferencia, ¿sí? Acuérdense, lo importante era el enlace para entrar a la videoconferencia. No importa si está en el calendar o prácticamente te lo hayan pasado por correo o te lo hayan pasado por el WhatsApp también, no hay ningún problema. Entonces le voy a dar aquí a unirme ahora. Perfecto, ya estoy en mi clase, ¿sí? Admitir, miren, llegó un estudiante. Perfecto, lo voy a admitir. Bien, perfecto, ha llegado un estudiante. Estamos de acuerdo, ahí está, yo soy el profe y ahí está el estudiante. Ahora, yo voy a empezar a proyectar, ¿sí? Yo proyecto siempre toda la pantalla, así que yo voy a proyectar todo, ¿sí? Toda la pantalla. Estoy dando mi clase, perfecto. Entonces, ya está, estamos presentando la pantalla. Podemos ocultar esto un ratito, si quieren, o dejar de compartir, ya se detendría, ya los estudiantes no van a poder ver nada. Vamos a dar en ocultar, ¿sí? Un ratito. Ahora, perfecto, ya estoy dando la clase, estoy empezando a dictar la clase. Ahora, ¿cómo hago? Por ejemplo, yo voy a presentar, no sé, un power. Hagamos de cuenta que sea el power lo que estoy presentando, ¿sí? Bueno, lo vamos a mostrar desde aquí hasta aquí. Imagínense que toda esta parte es la pantalla, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para ver el chat? Porque estaría tapando la pantalla si estoy proyectando. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, a la parte, fíjense, en esta parte izquierda está mi celular. Bien, antes de hacer esto, sí, bueno, yo lo tengo en Gmail, ¿sí? El enlace, ustedes lo pueden tener en WhatsApp si lo copiaron ahí. Bueno, primero, tienen que recordar que tienen que tener instalado la aplicación de Meet en su celular, para que puedan usar también Meet en su celular. Es una aplicación, se descarga seguro en el Play Store, si es su celular, lo descargan, el nombre es Meet, ¿sí? Lo descargan primero. Perfecto, una vez que ya lo tengan, vamos a ir aquí a la... Bueno, yo lo tengo guardado aquí, ¿no? En Gmail, ¿sí? Y bueno, aquí está el enlace en mi correo, yo me lo reenvié solo, ¿sí? Y aquí está el enlace. Yo presionando en el enlace desde el celular, ¿sí? Esta cuenta con la que estoy en el celular es la misma cuenta con la que estoy en esta reunión. Tengan en cuenta bien eso, ¿sí? Esta cuenta con la que armaron la videoconferencia es la misma que está en el celular, ¿sí? Para que, bueno, no haya ningún problema. Volvemos al celular. Ahora, vamos a entrar. Bueno, ¿a qué me pide? Yo voy a abrir Meet. Por eso es importante que ustedes tengan Meet primero. Perfecto, solo una vez. O siempre, si quieres. Perfecto, ahí empieza a abrir Google Meet. Esperamos un poco. Ahí está. Bueno, ahí aparece la imagen. Sí, yo voy a cancelar la imagen y voy a cancelar el audio, ¿sí? Con el cual voy a entrar. Así no va a haber interferencia. Tengan en cuenta bien esto. Fíjense que aquí tenemos la cuenta con la que estoy, ¿sí? Seguro aquí abajo dice, bueno, es la misma cuenta si no, pueden cambiarla también. Pueden cambiarla y loguearse con la cuenta con la cual crearon la videoconferencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces yo desactivo el audio y el video. Perfecto. Ahora, algo más importante. Si no quieren que esto, para hacer esta estrategia, vamos aquí a la parte. Fíjense que hay como un altavoz. Vamos a presionar. Y aquí, está en altavoz. Si ustedes dejan así en altavoz, va a ocurrir una interferencia, un ruido, porque yo estoy abriendo prácticamente en la computadora y seguro con el celular está cerca, entonces va a haber una interferencia. Vamos a seleccionar aquí teléfono. Perfecto. Teléfono. Bien, ahí aparece como un teléfono. De esta forma, entonces, no va a haber una interferencia, ¿sí? Porque solo vamos a ocupar el audio del teléfono. Asegúrense bien eso. Bajan el volumen un poco. Perfecto. Bueno, así yo lo hago. Sí, bajan el volumen. Y entramos unir a reunión. Perfecto. Ya estamos en la presentación. Fíjense, ahí estoy viendo lo que está proyectando el profesor, ¿sí? No sé si él mueve. Seguro lo estoy viendo. O sea, estoy yo viendo, ¿sí? Como docente, estoy viendo lo mismo. Perfecto. ¿Cómo se está viendo? ¿Sí? Está bueno. Desde el celular puedo ver. Miren cómo estoy presentando, ¿sí? Es más, y aquí tenemos la parte de chat. Vamos a entrar a la parte de chat. En esta parte de chat ustedes pueden ver prácticamente todos los chats, ¿sí? O también, obvio, que lo pueden ver desde su computadora. ¿Sí? Aquí donde están proyectando, aquí está el chat también. ¿Sí? En esa sección podemos ver los chats aquí o también en el celular. Bien. En este caso, bueno, como no puedo ver, ¿sí? En este caso me interrumpe, ¿sí? La presentación que estoy haciendo con el chat, ¿sí? No puedo interactuar con mis estudiantes. Yo lo veo desde el celular, ¿sí? Trabajen desde el celular. Además, ustedes pueden escribir desde su celu. Por ejemplo, ahora voy a empezar a escribir. ¿Se escucha, chicos? Por ejemplo, yo le pregunto. ¿Sí? Lo pueden mandar, ¿sí? Desde su celu. O si no, desde aquí también, desde... Es más, aquí también aparece. Fíjense, el chat que ustedes enviaron aparece aquí. Así que no va a haber ningún problema. Bien. Y fíjense, ahí respondió un estudiante, ¿sí? No se escucha, profe. Ah, perfecto, ¿vieron? De esa forma, mientras yo voy presentando, obvio que este celular es el celu que ustedes tienen en su mano, ¿sí? No estaría en esta pantalla, pero vamos a ver por qué no se escucha. Entonces yo digo, ah, mira, el micrófono está apagado. Ahora sí se escucha. Bien. Perfecto. Bien. Ahí está. Bueno, en mi caso lo voy a... Aquí destildar, ¿sí? Pero bueno, acuérdense, ahí de esa forma ustedes pueden ver el chat, ¿sí? Es más, pueden escribir desde aquí, ¿sí? Ustedes trabajen tranquilamente. Si todo lo que ustedes estén haciendo, proyectando, lo van a ver en su celular, ¿sí? Lo van a poder viendo, voy pasando a esta, explicando, y es más, y van a poder responder las dudas de los estudiantes solucionados, ¿sí? Por ejemplo, y le enviamos esto al estudiante. Bien. Desde su celular pueden ir respondiendo las consultas. O si no, mientras van hablando van respondiendo las dudas. Pero de esta forma ustedes pueden ver el chat en su celu y ir presentando tranquilamente. De esta forma pueden ver el chat en Google Meet, ¿sí? De una forma sencilla, no es tan difícil. Acuérdense que las dos cuentas, tanto del celu y como la que crearon en Google Meet para esta clase, tiene que ser la misma, ¿sí? Bien. No importa, ¿sí? Porque ustedes están entrando desde el celu y desde la computadora. Son dispositivos diferentes con la misma cuenta. Perfecto. Bien. Fíjense. Y de paso ustedes van viendo también su... cómo están presentando, si les faltó algo, y cómo lo van viendo los estudiantes. Y eso es lo importante porque ahí está, ¿sí? Ahora, lo que tienen que tener en cuenta esto es que, por ejemplo, en el celu, los estudiantes van a ver, fíjense que hay varios con mi nombre. En el celu está Cristian Ballesteros, aquí también está, y estos son los que está en la compu, y este es el que está presentando en la compu también. Estos dos forman parte de la computadora, o sea, donde yo estoy presentando. Por eso aparecen con el mismo nombre. Bien. Entonces, los estudiantes seguro van a ver varios nombres, ¿sí? Ustedes elijan, díganle que siempre elijan al que está presentando, ¿sí? Es más, en la computadora también lo podemos ver. Aquí, elijan al que está presentando, ¿sí? Igual ellos creo que lo ven automáticamente, así que, pero por las dudas, ustedes avisen que hay, bueno, seguro van a ver más de uno, ¿sí? Pero en sí, el que manda es el que habla, digamos, y el que presenta es el que manda en la videoconferencia. Y no va a haber ningún problema, pero en sí le digo que va a aparecer otro nombre más porque uno, este, por ejemplo, es del celular. Bien, perfecto, ¿sí? Con eso ya terminamos y eso ustedes ya pueden ver, pueden ver el chat y trabajando, no hay ningún problema. Bien, eso es todo lo que quería abarcar por este video para salir del celular. Bueno, presionan en el medio, aquí, y ya sale del celular. Bien, eso es todo lo que quería ver por este video, espero les haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente video.